Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Gracias! 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 Salud, 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 salud Salud, salud, salud Yo tengo un gotecito Para una casa Tengo un gotecito Salud para allá, salud para allá Allá Salud para allá Salud, salud para acá Salud ¡Qué maravilla! Bueno Hola ¿Qué más? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno, qué puta alegría, qué chima Ay, qué emoción Bueno, esa canción Inédita, primera vez que la tocamos Se llama Tranquilo Va a estar en el próximo disco En el disco que va a salir el próximo año Ay, ay, ay Inédita, primera vez para acá Casita Sasha Y la siguiente canción Se llama Rosedal Ay, bien, dice así Somos caldaro Casi nada, pa Yo tiendo a desaparecer Me hago uno con tu piel de miel Tu voz violenta Me tienta Tienes un yo no sé qué Que me hace tartamudear Y me desenfrena Y tú lo sabes bien Doy vueltas al amanecer Abstemio de nuestra fricción Que me alimenta Mujer cara guapa Yo soy tu ofrenda Por ti Por ti me desvivo Y camino en el Rosedal Por ti Yo subo al Olimpo Y me cambio de ciudad Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Hey Me encanta ese sabor a ti Que dejas en la habitación Cuando te elevas Y vuelas sobre mí Doy vueltas al amanecer Abstemio de nuestra fricción Que me alimenta Mujer cara guapa Yo soy tu ofrenda Por ti me desvivo Y camino en el Rosedal Por ti Yo subo al Olimpo Y me cambio de ciudad Ah, ah, ah Guapa, ah, ah Guapa, ah, ah Guapa, ah, ah Guapa, ah, ah Me delatas cara guapa Yo tengo las horas Pa' ir a verte Entiende que nadie Como yo quiere comerte Vamos a romper camisa Y pantalón Hagamos que parezca Un accidente Yo quiero lo que quieras Tú Loca, risa, azul Cantemos alto Enciende el carro Y vámonos de frente Uy, papi, qué calor, huevo Uy, papi, qué calor, huevo Bueno, bueno Hoy, hoy es día De eclipse 14 de octubre Cumpleaños de Gali Te amo, Gali Dale, Gali Esta canción que sigue Se llama El Sol Es una canción de amor De una traga de un paseo Epa ¿A dónde fue el paseo? Papi, mariquita, qué calor tan hijo de puta Bueno, vamos a hacer Va Un, dos Un, dos, tres Te vi Aunque tú no me viste a mí En el pasillo de una casa Blanca y carmesí Fumaba un pucho en el jardín Volteé, miraste y hubo un clic Viniste a charlar Después, cada quien vuelve a su ciudad Y yo pensaba en tus ojos Gigantes y tu piel No tengo idea No tengo idea De qué amarré Me hiciste Pero estoy loco Por volverte a ver Uh, un profundo deseo Uh, yo te miro y tiemblo Uh, contigo lo veo El sol está con vos 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 Hago que el tiempo se detenga Hago por ti yo vuelo hasta otra ciudad Hago cualquier cosa por estar allá con vos Hago que el tiempo se detenga Hago por ti yo vuelo hasta otra ciudad Hago cualquier cosa por estar allá con vos Un profundo deseo Yo te miro y tiemblo Contigo lo veo El sol está El sol está con vos 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 Y vos, vos sos el sol Y vos, vos sos el sol El sol está con vos El sol está con vos La, la, la... Hago que el tiempo se detenga, uh, hago por ti yo vuelo hasta otra ciudad. Casi no sale ese tema, pero salió. Bravo por eso. Bravo por eso, bravo por eso. No, pues qué chimba. Gracias a Sofi, a Ana, a Mauro y a todas las 80 personas que hay. No, no 80, pero es un equipo, una chimba que hay detrás de todo esto. Salud por ellos porque muy firmes, muy firmes. La siguiente canción se llama Negrita, hace parte de nuestro primer disco. Así es. Y hubo un cambio aquí de nómina. ¿Sí? Entonces, con ustedes Negrita. No. 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 Hoy, ¿qué sería de mí? De no haberte visto esa noche en la pista Hoy, ¿qué sería de mí? De no haber caído en tu piel Negrita Piel de miel Dame el fruto de tu boca Y mátame Después Piel de miel Dame el fruto de tu boca Y mátame Después Piel de miel Dame el fruto de tu boca Y mátame Mátame Después Cara y negrita se nos escaló Ya de bailar esto no tiene pinta Dame las claves para despegar Vamos a hacer una noche distinta Esa mujer me tiene loco Me mira y yo me descoloco Con calma yo no me equivoco Podría soñarlo todo en ti Esa mujer me tiene loco Me mira y yo me descoloco Con calma yo no me descoloco Con calma yo no me equivoco Podría soñarlo todo en ti Con calma yo no me descoloco 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 ¡Oh, saludos, saludos! ¿Qué número de salud es? ¿Como la quinta? ¡Uy, Marti! ¡Ya, papá! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Yo en esta no toco, ¿cierto? Bueno, llegamos al final, casi final, de nuestro Casitas Sessions. Somos Caldaro. ¡Aguanta! ¡Aguanta! No sé bien si alguna vez salía a buscar la manera de saciar toda mi ser. Ya no sé cuál es mi nombre, me perdí en la habitación. Cuando fue esa despedida, olvidé contar los días. Un, dos, tres. Caigo como lluvia en la ciudad, y aunque sé que hay cosas que aclarar, Ya no sabría bien dónde empezar a contar los días. Ya no sé cuál es mi nombre, me perdí en la habitación. Cuando fue esa despedida, olvidé contar los días. Dime, Marti... Caigo como lluvia en el mar. Ya no tiene caso esperar Mi reloj no ha vuelto a girar Desde aquella despedida Caigo como lluvia en el mar Ya no tiene caso esperar Mi reloj no ha vuelto a girar Desde aquella despedida Caigo como lluvia en el mar Ya no tiene caso esperar Mi reloj no ha vuelto a girar Desde aquella despedida Caigo como lluvia en el mar Ya no tiene caso esperar Mi reloj no ha vuelto a girar Desde aquella despedida Olvidé contar los días Eso es Yo pensé que iba a ser más largo Estuvo muy cortico Pero quedé esperando Ya fue, ya fue Ya fue, loco Bueno, qué belleza, qué belleza Amén Muchas gracias, amigos Gracias Un placer volver a la casita Por décimo tercera vez Increíble Somos Caldaro Sin palabras La sorpresa La sorpresa Bueno, hoy es 14 de octubre Día del eclipse Y esta canción Se llama Eclipse, la compusimos solo para este día O si la compusimos ayer Para acá A las 11 de la noche Espero que Espero que sea de su agrado ¿Está listo, manchita? Sí, me voy a ir para cantar ¿Cogeste? Sí Arrúnchense No, caiga, caiga, caiga Caiga, caiga Caiga como en su mamá Entonces tú, que Ahí, eso Quedé solito en la esquina Quiero ver Cuando pueda estar de pie Una lluvia en la placita A las tres Quiero que Inventemos un mundo diferente En donde no Apretemos más Los dientes Yo quiero despertar La ilusión a acabar Quedarme un rato En el eclipse Y sentir paz Yo quiero despertar La ilusión a acabar Quedarme un rato En el eclipse Y sentir paz Y quizás podamos empezar Por renunciar A siempre discriminar Y dejar la maña De compararnos Y de inflar Tanto el ego Hasta estallar Yo quiero despertar La ilusión a acabar Quedarme un rato En el eclipse Y sentir paz Yo quiero despertar La ilusión a acabar Quedarme un rato En el eclipse Y sentir paz Quiero aprender a ver Los fantasmas Los fantasmas Que me invaden Y después El camino para ser La luz La luz Tal vez Yo quiero despertar La ilusión a acabar Quedarme un rato Quedarme un rato En el eclipse Y sentir paz Yo quiero despertar La ilusión a acabar Quedarme un rato En el eclipse Y sentir paz Yo quiero despertar Yo quiero despertar La ilusión a acabar Quedarme un rato Quedarme un rato En el eclipse Y sentir paz Quedarme un rato Quedarme un rato Quedarme un rato Te amo Casita Sessions Casita Sessions Top Sessions En una casita Top 3 Muchas gracias Top 5 sesiones de casita Una sesión de casita Una sesión de casita